De pie, por favor, para recibirlo, ¡Javier Lazarte! Con nosotros, bienvenido. No me hagan levantarme abruptamente, que no estoy para estos trozos. Por favor, se los pido. Tengan consideración. Muchas gracias y buenos días. Y muy amable por la invitación. Qué lindo. La verdad que se siente el amor que te tiene todo el mundo, ¿no? Porque te adora todo el mundo. Nunca me conocieron del todo. Me parece que les quedaron facetas por explorar. Pero bueno, la verdad que han sido muestras de cariño desde todo el mundo, incluso fuera de la comunicación que he recibido y sigo recibiendo. Una decisión que habíamos tomado hace un tiempo de retirarnos de la actividad profesional a nivel de comunicación. Pero como me vengo despidiendo de hace tres meses, todavía no paro. Pienso que capaz que con el año 20, 23, capaz que ahí hacemos una pausita en las despedidas, pero realmente ha sido magnífica esta muestra de afecto. Y bueno, tal vez porque hablaban lo que es mi supervivencia en todos estos tiempos, pero realmente le quedo muy agradecido. Ahora, Xavier, mantenerse 32 años en un mismo trabajo, hoy es inviable, ¿no? No sé. Mirá, lo que pasa es que yo, en lo personal, desde el punto de vista cronológico, ingresé en una etapa muy artesanal de la comunicación. Yo recuerdo que nosotros, para redactar las noticias, la gente a veces se ríe, pero usábamos las viejas máquinas Underwood o Remington, viste que eran las viejas máquinas de escribir. Y bueno, después apareció la informática y uno se tuvo que ayornar y adaptar, y hasta reciclar, te diría, en toda esa temática. Mirá que joven que eras ahí. Bueno, sí. Pero además, en un trabajo donde tiene mucha exposición. Ese debe ser un imitador mío. Yo no puedo haber sido tan joven. Pero es un trabajo además con mucha exposición, digo. Sí, bueno, obviamente. Cuando se puede mantenerse 32 años, digo, al frente de un trabajo, pero además con exposición. Obviamente, no. Y además abordando todo tipo de temáticas, viste. El movilero, como se le dice comúnmente, tiene que estar preparado para casi todo, viste. Pero siempre fue un trabajo de equipo. Yo siempre sostengo que la televisión es un trabajo de equipo. La comunicación en general es un trabajo de equipo. La gente ahora nos ve a los cuatro acá, conversando, dialogando amablemente. Pero no debemos olvidar que somos el eslabón final de la cadena. Hay todo un equipo atrás, desde el vértice de la pirámide hasta la labor más humilde, que coadyuvan y confluyen para que esto sea posible. Y ese es el ámbito de la comunicación. Y yo creo que es también rendir un justiciero homenaje a quienes no salen al aire, pero hacen posible que otros salgan. Eso es importante. ¿Y cómo surgió el tema de la televisión? Bueno, y casi como por casualidad. Yo trabajaba en radio hace un tiempo y en esa época me empecé a vincular al teatro también. Y un día me invitaron a trabajar en Canal 5, que también me recuerdo con mucho cariño, porque ahí lo poquito que sé, empecé a aprenderlo. Acá lo consolidé, por supuesto, en esta empresa. Y bueno, y se fue dando naturalmente. Después otros ámbitos también fueron un poquito siendo abordados por una tarea profesional. Y bueno, me fui quedando. Capaz que los agarré distraídos, pero me quedé 32 años acá todavía, no se han dado mucha cuenta. Pero sí, la verdad que muy contento de haber tenido sobre todo algo que yo creo que hoy en día, y es cada día más importante, trabajar en lo que a uno le gusta es fundamental. ¿A qué te dedicabas antes de ser periodista? Yo trabajé en un estudio jurídico, era estudiante, y bueno, ya empezó un poquitito, casi como a los 20 y pocos años, la posibilidad de empezar a hacer algún medio de comunicación. Es bueno que Diego Jocas y nadie sepan que yo me inicié como periodista deportivo. Perfecto, sí, lo tengo clarísimo. Claro, y en épocas heroicas, porque hoy se soluciona todo con el celular, pero antes había que subir y bajar las escaleras del estadio. Era difícil conseguir información. Sí, claro. Había que subir y bajar las escaleras. Igual nosotros empezamos prácticamente sin celulares con Diego. Ah, bueno. Mirá que yo hacía... A ver, a nuestro favor. No había ni WhatsApp ni mensaje de texto. No, cuando arranqué haciendo canchas en el 92, había que ir corriendo al teléfono público, y teníamos una competencia con los otros colegas, a ver quién llegaba primero a agarrar el teléfono para llamarle a la radio. A hacer móviles de teléfono público, que cada tres minutos se empezaba a sonar pi, 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 se cortaba y... Claro, se cortaba la ficha. Ahí iba a poner la ficha de nuevo. Sí, sí, sí. Y después cuando terminaba la comunicación directamente desde el Parque Palermo, informó Javi Lasarte. ¡Ti, ti! Claro, eso era genial. Salía el corte de la llamada, ¿no? Sí, claro. Bueno, esas fueron épocas heroicas, pero yo creo que eso en la raga te templa un poco también, ¿no? Sí, hoy. Y si trabaja en esas condiciones, que además todo el mundo tenía que trabajar de esa forma. Con todas las facilidades te lucirás. Ahora, claro, ahora yo creo que me parece que es mucho mejor. Ojo, igual el desafío existe, ¿eh? Porque te tenés que tecnificar, te tenés que, digamos, ayornar desde el punto de vista tecnológico. Y eso también requiere una puesta a punto casi diaria a todas las cosas que te van llegando, ¿no? Claro. Que los mails, que los chats, que discernir la información, que saber exactamente cómo entrar a una información. Ahora hay un gran desafío, que es saber qué es una fake news, por ejemplo, y qué es una noticia verdadera. Y eso antes... No, y que la inmediatez, por ejemplo, de las redes no te deje ganar. Exacto. Porque a veces por poner una noticia rápido terminás publicando algo. Hay que ser muy responsable también con ello. Mirá que las pasaste mal, Javier, también, ¿eh? Bueno. ¿Cuál fue la cobertura más difícil que te tocó? Eso fue... Ahora. Bueno, a un fin de año. Sí, bueno. ¿De 2008? Ahí en el mercado del puerto. Te voy a explicar que yo creo que este año me va a marcar un jalón en mi vida que va a ser el único año después del 32 que no lo haga, ¿no? Pero sí, la verdad que... Bueno, primero vamos a decir las cosas como son. Es verdad que uno a veces sufría algún chapuzón de sidra, ¿viste? No voy a decir de champagne, pero por lo menos de sidra o de manzanilla cuando hacía ese tipo de coberturas. Pero también la gente, ¿viste? En esos momentos, yo que sé, dar inresulta su alegría, su frenesí. Nunca hubo ningún hecho de carácter violento. Nunca hubo nada que uno tenga que decir, ah, caramba, cuánto lamento lo que pasó y que hubo agresiones. No, a mí a menos no me tocó. Y eso también habla de las quedadas de que, bueno, de que el público uruguayo festeja, festeja a lo grande, pero siempre un marco de corrección y respeto y eso también es muy importante. Bueno, y en estos 32 años, obviamente, debe haber muchas perlitas también. También, en donde pudimos disfrutarte y reír contigo. Y, bueno, tus compañeros hicieron un pequeño resumen de algunas de ellas, así que vamos a ir disfrutando. ¿Te parece? Un resumen seguramente no demasiado objetivo, pero, bueno, acá lo soporto estoicamente. Depende de quien no haya armado, ¿no? Depende de quien no haya armado. A ver, lo vemos. Mucho gusto. Javier Lazarte, técnico, técnico en refrigeración. Alzan la cinta. Parten los tungos como saetas al viento veloz. Sentí la barra. Muy bien. Muy bien. Y a Yatasto lo iba a llevar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Fuimos guardados a Lazarte como cuatro meses. Lazarte vive guardado hace muchas veces. Bueno, que el ministro me diga eso ya es mi carta de función. Vive guardado. Si usted, que es ministro, me dice eso ya es mi carta de función. Hacer esta obra que recién mencionamos en 15 segundos. Sí, 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 sí. Ah, perdón. Gracias. Para esto que ya se trasfuntó, según dice el canciller, no hay marcha atrás. Pero hay otros cierres en estudio, básicamente. Sí, bueno, no es lo que dijo el canciller en la propia comisión. En realidad lo que informó es que se habían decidido el cierre de esas tres embajadas y esos consulados, sin duda preocupa que pueda haber una, una, este... La verdad que me dificulta un poco seguir la cosa, pero... Atene y te quedes con la suerte. Perdón, perdón. En la escala Richter del amor, ¿yo sería para vos un terremoto de características apocalípticas, Marta? Sí. ¿O un sacudón ridículo de esos que solo sienten los perros, Marta? No estoy en la edad para sentirme un sacudón ridículo. A mi edad merezco mi magnitud, 8,5 con calidad de cataclismo. Doctora Inés Maciotti, gracias por atendernos. ¿En qué consistió la audiencia en la cual compareció la doctora Graciela Mendoza? En una querella que está iniciando la jueza de crimen organizado, Graciela Gatti, por supuestas calumnias que efectuó un ciudadano croata detenido por un narcotráfico aquí en nuestro país. Qué extensa su pregunta, las artes. Voy a tratar de contestarla toda de una vez. Lo que nosotros llamamos el barrio de las artes va a ser una contribución bien importante. ¿Cuál es el detalle, las características de ese barrio de las artes? Muy divertido. 100% objetivo. Empezó Marcel, que oro blanco y tú morí, sigo yo. No hay ningún problema. Es una solución de continuidad. Bueno, varias cosas como han podido apreciar allí en todos esos temas. Primero, un gran recuerdo y un gran saludo a Jorge Larañaga, a quien todos recordamos muy gratamente. Yo lo conocí a Jorge, bueno, al señor ministro de Larañaga, en el hipógrimo de Maroñas, porque yo era locutor de los que se transmitían las carreras hípicas que se grababan y se pasaban al final, porque no se podían transmitir en directo, su pena de que alguien se aprovecharía a apostar al caballo que había ganado. Eso estaba muy bien cuidado. Y él lo conocí porque el padre de Jorge había sido un gran estufman y ahí nos juntábamos y nos reíamos mucho. Y eso que veían ahí de alzan las cintas, parten los tungos, eso es un viejo tango de papá, pero que se llama Le Guisamos Solo. Entonces, el tango dice, alzan las cintas, parten los tungos como saetas al viento veloz. Y entonces después había una serie de dialogados que lo hacía Gardel, además, nada menos, que decía, sentí la barra muy bien. Y Gardel, que era un gran aficionado del tour, decía que a Yatasto lo iba a llevar a cuarteles de invierno. Yatasto fue un crack hípico, un caballo excepcional en la década de los 40, que ganaba todo lo que se le ponía a su alcance. Y entonces, decía, remataba el tango de Le Guisamos Solo diciendo, a Yatasto lo voy a llevar a cuarteles de invierno porque ya se ha ganado sus garbancitos. Y cuando nos juntábamos, yo me quedaba quieto, pero él, siendo ministro, él empezaba con Le Guisamos Solo y había que ver cuando él quería hacer la nota. Yo era víctima de las circunstancias. Pero también un gran emotivo, recuerdo la memoria de Jorge Larreñaga, porque además, sobre todo, era una persona muy afable y muy cálida y con gran sentido del humor. Javier. ¿Javier? ¿Cómo? ¿Hace todo el mundo te dice Javier o Xavier? No, en realidad, mi nombre se pronuncia Javier. Javier. Porque es de origen vasco. Vasco. Sí. Pero bueno, por nombre artístico poneme lo que quiera que no. No hay ningún inconveniente. Y ahí veíamos imágenes del teatro. ¿Te gusta hacer comedia? ¿Te gusta hacer trama? Yo me siento como en las dos cosas. Esta es una de las obras que hicimos este año en la sala Hugo Balso, que se llamaba Tambo Prehistórico. Nos fue muy bien, tuvimos mucha repercusión con el público. Ahí por fin dieron con un personaje de mis características, porque yo hacía de intendente de Taguarembó, un cargo jerárquico que mucho me honra. Nunca tendré votos para ser intendente de nada, pero nosotros nos reíamos mucho con ese personaje, que tiene, digamos, un cierto asidero en lo que es la vida real, porque esa obra surgió, que la escribió Santiago Sanguinetti, en quien le mando un gran saludo, y además la dirigió muy bien. Porque se encontraron huellas de dinosaurios en lo que es hoy el departamento de Taguarembó. Y a partir de ahí surge una ficción, digamos, donde se quería recrear una especie de parque jurásico o parque prehistórico, pero a su vez, añadiendole lo que es la producción nacional, la idea quedó terminada en una especie de tambo prehistórico. Una locura que jamás podrá ser, porque seguramente no podrán coexistir ni los tambos, ni los dinosaurios, ni mucho menos. ¿El carnaval es pendiente? ¿Ya hiciste carnaval? Yo hice carnaval, salí en Clappers 83, y del carnaval nunca te vas, ¿viste? Esa es una de las cosas que a mí me enseñaron y yo lo dimensioné. ¿Y volverías a salir al carnaval si te ofrecen? A mí, yo qué sé, a mí me gustaría. Escuchás ofertas. Bueno, atentos entonces. Claro, yo no quiero decir que escucho ofertas, porque como no apareció ninguna, o debo estar con el oído un poquitito duro, pero no. El libro no está prendido. Claro, claro, claro. No, pero del carnaval nunca te olvidás. Además, el contacto con el público, esa gimnasia actoral que supone hacerte en aquellas épocas, ¿no? Hoy creo que también es más o menos lo mismo. Cinco o seis tablados por noche, ¿viste? Salís de un escenario y trabajás de otro, llegás fundido. Claro, yo en aquella época era escandalosamente joven, ¿no? No como ahora. No, y después con la actividad en Telemundo y demás. Claro, no, después, bueno, obviamente, si querés hacer las cosas serias y responsablemente. O sea, te tenés que dedicar ese mes a eso. Y si, bueno, y además, yo qué sé, como dice el filósofo, vivir es elegir. Y uno va eligiendo también, ¿no? Entonces, entre la comunicación, bueno, Telemundo en este caso, más el teatro y la vida personal, bueno, ya realmente tenías el cartón lleno. Javier, en 32 años trabajando en Telemundo, seguramente tuviste un montón de coberturas, pero ¿hubo alguna puntual que realmente te marcó por el impacto de la noticia, por, no sé, por algo puntual? Sí, alguna sí. Yo siempre recuerdo cuando yo recién había entrado a Telemundo, nos llamaron para hacer la cobertura de una persona que se había encerrado en su casa con los hijos, porque la madre no se los dejaba ver, y estaba amenazando con hacer cualquier tipo de locura. Los niños se estaban mirando ahí. Llegamos con el móvil y realmente se vivía una situación muy dramática, ¿no? Sin entrar en mayores detalles, pero el hombre había agarrado golpes de puño en la pared, había quedado todo realmente en circunstancias poco agradables, y alguna gente de la policía nos dijo que hasta que llegaran los especialistas en este tipo de situaciones... Los negociadores. Los negociadores sería hoy la terminología adecuada, exacto. Tratáramos de hablar con la persona porque él quería que alguien de la prensa estuviera allí presente, porque para él era una garantía. Y dentro de nuestras limitaciones, porque no eran especialistas, ni psicólogos, ni mucho menos, intentamos hablar con la persona, lo logramos, para que en todo caso depusiera su actitud, para que los niños que estaban ahí no estuvieran viviendo un momento, la verdad, poco feliz para sus circunstancias. Por fortuna todo terminó bien, el hombre recapacitó, después vino la gente especializada, digamos, acudió en su auxilio, los niños enseguida fueron aislados. Y ahí nos sentimos también un poquitito, entre comillas, importantes en el sentido de que a través del periodismo pudimos ayudar, pudimos generar un aporte para que la situación no pasara a mayores. Por suerte eso terminó bien y, bueno, mucho lo agradecemos realmente. Y contanos la anécdota de alguien que admiraste mucho durante tu juventud, un músico, Paul McCartney, que estuvo acá. ¿Cómo fue que llegaste a él? ¿Cómo fue esa nota? Podría decirte que todo fue finamente elaborado y con una precisión manifiesta, pero fue por pura casualidad. En el primer recital que hizo Paul McCartney acá, bueno, ya prácticamente se iba del país, no habíamos tenido acceso a él, ni mucho menos. Y hizo la fortuna de que donde soy, el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto viejo, teníamos dos chances, o se le iba por la base aérea o se iba por el portón viejo. Fuimos por el portón viejo y lo vemos descender a Paul y de acá a unos 150, 200 metros, dijimos, Paul, just an interview, o sea, de muy humilde inglés, por supuesto. Nos miró y empezó a caminar. Y yo dije, ¿este está viniendo para acá? O sea, caminó 200 metros, grande Paul, ahí sí hay que ponerse de pie, grande Paul McCartney, y bueno, hicimos la nota, la verdad que fue un hallazgo periodístico, pero además yo soy de la generación de Paul McCartney, para nosotros los Beatles fueron algo que nos marcó, a todas las generaciones en general, pero a nosotros en particular. Así que sentí una doble satisfacción profesional porque habíamos cumplido con el requerimiento de hacer una nota, que para mí es el más grande de todos los tiempos, pero bueno, admito una segunda opinión, que seguramente las hay. Y después, bueno, obviamente, estar con una persona que había sido un imán y un magnetismo y que en mucha medida hicieron lo posible para cambiar el mundo. Además, yo se lo dije en la nota, porque a veces uno piensa en la actividad política que es necesaria y es hasta decisiva. Uno piensa en la actividad educativa, que es necesaria y es decisiva. Pero hay que ver también la actividad artística, cuánto nos cambia y cuánto nos influye a nosotros. Y eso también yo creo que es muy importante. Y debemos darle la justa dimensión a la actividad artística para que nos ayude a ser un poquitito mejores. Y bueno, eso creo que los Beatles vayas se lo habrán demostrado. Sin duda que sí. ¿Y te quedó alguna cobertura así pendiente por hacer que te hubiese gustado? Sí, tal vez sí. A mí hay una asignatura más que cobertura, asignaturas pendientes de lo que se llama hoy periodismo de investigación, ¿viste? Que no descarto que pueda hacer algo, porque viste que a veces hay temas que están un poco tratados superficialmente por la cotidia. Por los tiempos televisivos. Por la dinámica. Claro, usted mismo lo sabe en el deporte también. Pero a veces sería bueno hurgar en muchas de las cosas. El deporte hace trabajos muy interesantes en el sentido de buscar a veces la parte humana del deportista. No solamente el que hace un gol, o el que cabecea. Sí, la historia de atrás de la persona, digamos. ¿Cuánto hay atrás y cuánto se sufrió? O cuánto, digamos, se padeció, si es que cabe el término, para que esas personas llegaran a ocupar una posición realmente de relieve. Y bueno, eso quizás pueda ser... Los voy a tener al tanto si pasa algo a nivel de periodismo de investigación. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el básquetbol? Sí, me gusta el deporte. Sí, ya te digo, a mí me gustó mucho el periodismo deportivo, me inicié. Cuando pensé que me iba a dedicar a eso, bueno, surgió un impas ahí. Agarré otro trabajo que después la institución económica lo desvirtuó. Y bueno, empecé a trabajar en prensa en una radio, un radio espectador, y trabajé 10 años. Después fui a Canal 5, porque trabajé 3 años, y después, en los últimos 32, acá en Telemundo. Bueno, ya... Esa es una apretada síntesis, más o menos la... Y hablando de Telemundo, la historia laboral. Todos los compañeros que te adoran, bueno, hicieron un video donde, bueno, participan todos, te hablan todos, te dan su mensaje de amor, de amistad, y bueno, la producción de desayunos armó un pequeño resumen, porque son un montón. Así que bueno, vamos a revivir ese momento. Que no sea lo que el viento se llevó, por favor. No, sin duda que no lo vemos. No, sin duda que no se llevó, por favor. Gracias. Gracias. This is the great thing about politics in America. It just, it takes all kinds. Folks, folks will just do, do all kinds of stuff. Now, where was I? You just have to be a decent human being to say that's not right. That's right. Yes, it was beautiful. Yes, it was beautiful. Yes, it was beautiful. Yes, it was beautiful. Yes. Really good concert. We had a great time. It was great. sé por qué tanto material me has dado y bueno, sobre todo amistad. No pudimos comer muchas masas en los cumpleaños de los compañeros de realidad yo, porque vos te las comías todas, nos pudimos compartirlas, pero bueno, sabía que te gustaban. Javierito, vamos arriba, un abrazo enorme. Qué decirte, primero que te conocí en el teatro y después me encontré contigo en los pasillos del canal ya como compañeros de Telemundo, que sos un compañerazo siempre dispuesto, siempre con una broma, siempre con una alegría, a pesar de llegar muy temprano, de meter mucha calle, de siempre estar impecablemente vestido, de siempre estar atento con todos. Vamos a extrañar esa zancada ahí por el canal y esa sonrisa permanente y esos chistes. Qué rápido pasan los años. Pensar que desde la cabina 8 del Estadio Centenario, cuando tenías 20 años, era el locutor comercial de Geber Pinto y yo trabajaba en Radio Universal con 22 años. Recuerdo que era yudoka, que eran buenos. Yudoka con cinturón marrón. Bueno, y la vida nos juntó en Telemundo, donde hiciste una carrera excepcional, con perfil bajo, pero solvente, contundente en tu persona, en tu forma de ser, en tu manera de tratar a los compañeros y la fidelidad que tuviste para todos. Te deseo lo mejor. Un gran amigo, un gran compañero que he tenido el privilegio de tener estos pocos años que llevo en la casa de Tele12, José, en Telemundo, Javier. Un enorme placer haberte conocido. Siempre estaré acá para lo que necesites y gracias por todos los buenos consejos. Te mando un beso grande y no es el fin de una etapa, es el comienzo de otra. Muy productiva seguramente para vos, desde otro punto. Nunca te vi de mal humor. Nunca te escuché renegar del trabajo que tenías que hacer. Sos un excelente compañero. En base a tu respeto, te has ganado el respeto de todos. De compañeros, de colegas, de aquellos que has entrevistado por todas partes del mundo. El cariño no se compra y vos te lo has ganado. Así que bueno, esta es una noche de celebración por lo que pasó, por lo que sos y por lo que viene. Que disfrutes la próxima etapa. Realmente te quiero muchísimo y te deseo lo mejor. Y si te dicen que no sabés redondear, bueno, algo de razón tienes. Pero es lo de menos, indudablemente. Hola, 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 probando, probando, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Jarama, Jéreme, Jirimi, Joromo, Jurumu. Jarama, Jéreme, Jirimi, Joromo, Jurumu. Eso para modular la voz, para calentar la garganta. ¡Qué gran, Ismael! El Jarama, Jéreme, Jirimi, Joromo, Jurumu me lo enseñó el querido Walter Reino, compañero de toda la vida del Teatro Circular. Lamentablemente ya no está junto a nosotros. Él siempre está antes de cada función haciendo ese tipo de vocalización. Que además ayudaba mucho a la dicción y ayudaba mucho a sentirse un poquitito más en caja. Y bueno, me quedó siempre ese estereotipo, digamos, de poder ayudar a la voz y a la buena modulación haciendo ese tipo de precalentamiento fono-audiológico. Así que también lo recuerdo para la gente de teatro que vayas y me habrá ayudado en todos estos tiempos. Bueno, Javier, el mensaje común de todos los compañeros, de todos los que pertenecemos al canal, de que te vamos a extrañar y te queremos montones. Y bueno, queremos verte pronto, igual visitándonos, viéndote en el teatro, disfrutándote en el carnaval o donde sea. Porque sos una persona que te admiramos y te amamos con toda el alma. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a corregir algo que siempre se dice así, porque al final el canal es tu segunda casa. En realidad es la primera, porque paso más tiempo acá, como todos ustedes seguramente, que en nuestro propio hogar. Pero con mucho gusto lo hacemos porque aquellas jóvenes generaciones que a veces nos dicen cómo es la vida del periodista y todo, hay un rigor profesional y hay una metodología de trabajo. Pero si vos no sentís, si vos no lo vivís, si no tenés una profunda vocación para hacer este trabajo, bueno, trabajá en esos temas, porque acá esto primero que nada es vocacional. Lo profesional y lo que vos tenés que estructurar en cuanto a conocimiento intelectual, eso viene con el tiempo. Pero acá hay un gran soporte humano y eso es lo que tenemos que preservar. ¡Qué divino! ¡Gracias, Javier! ¡Qué queremos! Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a...